Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV, desde Massachusetts, para el mundo. ¡Chau! Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV. Además de otros ejercicios que le favorecerán, recuerde llamar para información e inscripción al 978-376-5085 y participe en este interesante curso-taller de locución de la Escuela de Comunicación Las Américas. Recuerde, anote este número para inscripción e información, 978-376-5085. Curso-taller de locución para hablar correcto y perder la timidez. Los verdaderos expertos en el arte de la belleza, arreglos y cortes de pelo para damas y caballeros están en el Salón 22, que está ubicado en el 5256 de la SS Street en el Downtown de Lawrence. Edinson, Solange y un equipo de especialistas le darán el trato que usted se merece para lucir bien. Salón 22 con teléfonos 978-682-7700 y 682-5322. Y para su cita, llame al 978-423-9200. En el 97 de la South Broadway, en la ciudad de Lawrence, se encuentra una boutique completamente surtida para la mujer de este tiempo. Kiara's Boutique. En Kiara's Boutique, usted consigue todo lo que necesita para la vestimenta de este tiempo. Las atenciones de Miguel. Kiara's Boutique tiene accesorios para damas. Todo lo que usted necesita para salir elegante, usted lo consigue en Kiara's Boutique. Una boutique que lo tiene todo, para todas las damas que gustan de vestir bien. Las damas que visten al estilo de este tiempo, pueden comprar sus accesorios, sus prendas de vestir, carteras. Todo lo que necesitan está en Kiara's Boutique, en el 97 de la South Broadway, en Lawrence, con teléfono 978-689-7377. Kiara's Boutique lo tiene todo. Hola mi gente, soy Luis Miguel de la Marga y los invito a que sigan en sintonía con Más TV, el que más se ve. Más TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana. Más TV, más TV, más TV, más TV. Porque las ideas que contribuyen al progreso de nuestra comunidad hispana y los valores de la gente que lucha por nuestro desarrollo, han de ser resaltadas. Más TV presenta, actualidad social. Wow, y estamos de regreso a este que es su programa Más TV. Qué bien la estamos pasando, la verdad que espero que así como yo me estoy disfrutando de este programazo, ustedes también se lo estén disfrutando en casita. Gracias por decir sí a este proyecto que con tanto amor lo hacemos, ¿verdad que sí? Sí, yo tampoco estoy, mire, no me quiero ver de aquí, porque eso está, para quedarse aquí. Para quedarse ahí pegadito a la pantalla. Recordarle que nos están sintonizando a través de CuencaVisionTV.com y el canal 729 de Concax. Y así también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook como Más TV Show, en Nissan como Más TV y en nuestro Twitter como Ernesto Más TV. Así es, y el número telefónico de acá del estudio es sumamente fácil, es el 978-376-5085. Y si quieren mandar algunas fotografías de esas fotografías, yo estoy segura que ustedes estuvieron presentes en este gran evento del sábado pasado. Y así que si quieren, tienen algunos videitos, quieren sugerirle algo al programa o aportar algo al programa, lo pueden hacer a través del email, Más TV Show, arroba gmail.com, que ahí estamos 24 horas y 7 días de la semana, ahí pegadito a ustedes. Así es, Isamor, y también recuerden que estamos en el número de teléfono, si quieren llamar, que es el 978-376-5085. Totalmente de acuerdo contigo, sumamente fácil. Los medios de comunicación. Así es. Tienes algo que decir, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues sí, hay mucho que decir, Nathalie, mira, que ese sábado se realizó una actividad con motivo a la independencia dominicana en el Mosley, en la ciudad de Boston, con la reina del merengue, Mili Quetzal. Sí, así es. Eso escuché, que Mili que estuvo presente por esos lados, dándolo todo como siempre, la reina representándonos en alto, y sin duda la cultura no quedó atrás. No, pero totalmente a casa llena, no hubo música, cultura, disfraz, hubo de todo. Así es, nuestra cultura no quedó atrás, como vos lo repito, el folclore sin duda tampoco quedó atrás, el tricolores, la alegría de cada uno de esos dominicanos que se hicieron presentes, muchísimas gracias por poner en acto nuestra independencia en que se aproxima este 27. Así es, y como siempre, nuestro señor director estuvo ahí, y trae las imágenes totalmente exclusivas para ustedes. Así es, todo, absolutamente todo, con todo. Ay, profe, no se perdió ni un detallito. No, adelante, señor director. Más TV presenta imágenes de lo que fue la celebración el pasado sábado 22 de febrero de la cena de gala y carnaval 2020 que organiza la Fundación Dominicana para el Arte y la Cultura en Boston, Fundo Arco. Evento realizado en el Mosley, en Derham, Massachusetts. Un evento que contó con la presencia del congresista de los Estados Unidos, Joe Kennedy, entre otras personalidades. Personalidades como empresarios, activistas, políticos y personas de diversas élites estuvieron disfrutando de lo mejor de la cultura y el sabor artístico de la República Dominicana en una gala que ya se ha hecho costumbre cada año en el Mosley, en Derham, Massachusetts. Fundo Arco este año dedicó la actividad a la radiodifusión dominicana. Al inicio de la actividad, la presidenta de la organización, Fundo Arco, Bienvenida Feliz, se dirigió a los presentes en compañía de los miembros de su equipo, o sea, los directivos de la organización. Buenas noches tengan todos. Buenas noches tengan todos. ¡Guau! A la verdad que este salón se embellece con la presencia de ustedes aquí esta noche. Para nosotros es un gran honor que nos acompañen en la celebración del aniversario número 176 de la Independencia de la República Dominicana. Y esperamos que puedan disfrutar de esta festividad. Esa noche estamos celebrando un aniversario más de la independencia dominicana. Y con ello nos llenamos de orgullo y regocijo porque gracias a esos próceres que llevaron a cabo la gesta del 27 de febrero en 1844, hoy los dominicanos disfrutamos de un país libre, independiente y soberano. Y hablando de libertad y soberanía en estos momentos en que la democracia de la República Dominicana puede estar en tela de juicio, Pienso que cambiar la manera en que nuestro país está siendo dirigido no es ni locura ni utopía, es más bien justicia. La libertad, en todo el sentido de la palabra, es uno de los dones más preciados que Dios le ha dado al hombre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Juan Pablo Duarte, en una de sus frases más famosas, citó La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás legítimos de todos los individuos que la componen. Para los dominicanos que vivimos en el exterior, es de imperiosa necesidad que se solucione la situación que se está viviendo en estos momentos para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto como le corresponde y tener unas elecciones limpias y transparentes. La Fundación Dominicana del Alte y la Cultura, Fundo Arco, es una organización sin fines de lucro, fundada hace 16 años, un 25 de octubre del año 2003, dedicada a fomentar, cultivar y promover la herencia cultural dominicana. Y el año pasado les hablé de una serie de actividades que esta organización tenía en agenda y hoy quiero enumerárselas. Como es costumbre de esta organización, en el mes de marzo del año pasado, se llevaron a cabo los cursos de inglés básico y ciudadanía americana, donde tuvimos una asistencia récord, gracias al esfuerzo de la Comisión de Educación, a los profesores Julián Zapata, Denise Peña y por supuesto a la ya acostumbrada colaboración de la doctora Carmen Bello. Muchas gracias a todos por su labor y desempeño en esta misión. Por primera vez en el mes de mayo, Fundo Arco celebró el mes de las madres con un concierto bailable. En agosto, junto a la Semana Cultural y Festival Dominicano, realizamos el Día de la Cultura con una charla sobre la restauración de la independencia de la República Dominicana dentro de las actividades de la celebración del Festival Dominicano. En el mes de septiembre, esta organización, junto a la Cumbre del Liderazgo 2019, impartimos una charla sobre liderazgo, la cual le dio el toque culminante a la graduación de la clase de Ciudadanía Inglés. En diciembre, una vez más, esta institución celebró una de las actividades más gratificantes que hacemos, la Cena Aguinaldo Navideño, para las personas a las que ya les cayó la tarde, nuestros adultos mayores, donde pudieron disfrutar de una tarde llena de música, regalos, sorpresas y mucha alegría. Para finalizar, se dice que un buen líder debe saber delegar y confiar en el equipo que lo acompaña en su jornada. Los trabajos antes mencionados no hubiesen sido posibles sin el respaldo, esfuerzo, iniciativa y liderazgo de este grupo de seres humanos extraordinarios que tienen ustedes aquí en adelante, que componen el Comité Ejecutivo de Fundo Arco. Por favor, denmele un fuerte aplauso. Motivadoras palabras trajeron efusivos aplausos al congresista de los Estados Unidos, Joe Kennedy, quien mostró una identificación muy directa con la comunidad dominicana, de acuerdo a sus palabras, a la cual él estima porque también vivió por un tiempo en República Dominicana. Yo tenía el gran honor de pasar dos años y media en la República Dominicana como voluntario del Corpo de Paz. Entonces yo llegué a la capital como ahora desde hace casi 20 años. Yo viví al lado de un car wash en la entrada de los acarizos. De verdad, a la entrada de los acarizos había un comando ahí y después un car wash y después de la casa mía. Pero más que todo, más que todo, lo que yo quisiera decirles es, como miembro de la comunidad dominicana aquí, es que yo no tuviera un miembro del Congreso, un congresista de este país, sin la experiencia que yo tenía en la República Dominicana. Yo he viajado... Yo conozco algo como 30 o 40 países en este mundo. Yo nunca he conocido una gente más amable, una gente más cariñosa que hay. Ustedes, su país, me aceptaron como un miembro de su familia. Me cuidaron. Ustedes, como yo digo, un palazo de mi corazón está instalado allá bajo el campo de caña que me llamaba de Pérez. Entonces, yo digo de parte de mi corazón que yo quisiera felicitar esa comodidad, la comodidad latina, la comodidad dominicana, digo, en el aniversario de la República Dominicana. y para decirle que la contribución que esa comodidad ha hecho y está dando a nuestra comunidad aquí, al Estado de Massachusetts y a ese país, es algo que siempre va a crecer y que de parte de una persona que nací en Bosta, quisiera decirle que yo siempre voy a ser agradecido por lo que ustedes han hecho y están haciendo para ese país. Mil gracias por la invitación de unirme con ustedes hoy en día, hoy en día, y obviamente que viva la República Dominicana. como parte del programa de la noche de celebraciones en Boston, los jóvenes estudiantes Joel Ispeña, Joel Rosario, Kenia Prensa Sosa, Ismael Díaz Mateo, Isabel Dubergé, Auri Aguas Vivas y Michael Jiménez fueron los que recibieron becas que se ha constituido ya esta parte de la celebración como una tradición, recibir becas los estudiantes más destacados en diferentes áreas en escuelas y colegios del estado de Massachusetts, principalmente en Boston. La trayectoria de dos locutores también fue reconocida por Fundo Arco. La Fundación Dominicana del Arte y la Cultura de Boston, Fundo Arco, otorga reconocimiento a Silverio Reyes por su ejemplar trayectoria, compromiso, dedicación y valiosos servicios con grandes aportes a la locución dominicana. Dado en la ciudad de Boston, Massachusetts a los 22 días del mes de febrero del año 2020. Filma, bienvenida a Félix. Bueno, señores, no creo que el momento me permita decir todas las cosas que pudiera decir en esta noche. Me voy a circunscribir a decir gracias. Gracias a mi comunidad. Gracias a Fundo Arco. Y esto, además, tiene un significado muy especial. me reconocieron junto a un gran hombre, un gran locutor, una persona de una trayectoria increíble. Quizás no me han dicho que diga quién es, pero... ¿Eh? Así es. Pero es, además del orgullo de recibir este reconocimiento, también haber sido reconocido al lado de ese gran locutor. Fundo Arco reconoce a Eduardo Guerrero premio a la excelencia. Señoras y señores, Eduardo Guerrero, un hombre de la comunicación, un hombre que nos prestigia. Premio a la excelencia Juan Pablo Duarte a Eduardo Guerrero por su extraordinario trabajo, profesionalismo, calidad, constancia, servicio y excelente aporte a la locución dominicana. Dado en la ciudad de Boston, Massachusetts, a los 22 días del mes de febrero del año 2020. Firma, bienvenida, feliz, sucesión. premio a la excelencia Juan Pablo Duarte con Eduardo Guerrero este reconocimiento, este merecido premio esta noche. Esta ruta no es la ruta que es rica y no modifica, esta ruta no es la ruta que es rica y no modifica, con la ley de la mayiva, la pimienta la que pica, con la ley de la mayiva, la pimienta la que pica, la pimienta la que pica, con la ley de la mayiva. ¡Uh! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Vamos! 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 Atención Voy a llamarme tras La pasaré a buscar Vivía libre hoy, lo voy a disfrutar de cómo va Hoy en último hoy, tarjeta de mi sport Vivía libre hoy, cuando esto se sentió Esto se sentió, esto se sentió Este ritmo ya está mal, mi hermano va a bailar Esto se sentió, esto se sentió Esto se sentió, este ritmo ya está mal, mi hermano va a bailar Esto se sentió Esto se sentió, esto se sentió 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 Este ritmo ya está mal, mi hermano va a bailar Esto se sentió Esto se sentió Este ritmo ya está mal ¡Esa! 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 Y la vecina Ya llegó Los muchachos Están aquí El CD ¡Esa! 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 Amigas y amigos de Más TV, Ernesto Bautista con ustedes en esta gran celebración, 176 años de la independencia de la República Dominicana, Fundo Arco, presente señoras y señores en el Mosley. Y tengo una destacada amiga, una activista, una profesional, una artista, Geraldine Arias, que placer, oye tremendo debut, tremendo opening, muchas felicidades. Gracias, gracias, el placer es mío. Como puedes ver, el grupo se llama Dance Tarco, Danza, Arte y Cultura. Es una agrupación cultural sin fines de lucro. Multicultural, porque tenemos personas de Puerto Rico, de República Dominicana, Colombia, y todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido para disfrutar de lo que es este repertorio cultural. ¡Guau! ¿Cómo se prepararon ustedes? ¿Qué tiempo tuvieron de preparación para lo que es la noche de hoy, esta gala maravillosa de Fundo Arco? Honestamente, seis semanas. ¡Seis semanas! ¡Guau! Hicieron demasiado rápido. Bueno, todos los domingos, digamos seis días para hacer todo esto. Sí. ¿Cuántas personas en escena? En escena hubieron como catorce, dieciocho, incluyendo los Diablos Cojuelos, que es este, Wollster Boston, más ochenta. ¿Dónde estaba ubicado danzando? Danzar inicio en Boston, en el dos mil quince, y ahora está instalado en Lawrence. Atención, Lawrence, estamos local, así que le interese. En marzo comenzamos otra vez las registraciones, y es sin fines de lucro. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes? El teléfono es 617-331-9090. ¡Qué bueno! Finalmente, ¿qué te pareció lo que ha sido el espectáculo en la noche de hoy, la participación de ustedes, y todo lo que tenemos aquí, inclusive la reina del merengue, Milly Quesada? Bueno, hubo mucha tensión, por supuesto, porque la preparación fue muy corta para nosotros, pero al final fue garantizado. Bueno, el espectáculo fue divino, todo el mundo se lo disfrutó, indiscutiblemente que sí. Bueno, pues te deseamos muchísimos éxitos, tú eres una mujer que este pueblo de Massachusetts te quiere demasiado, has dado todo por este pueblo, y lo sigue haciendo. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti por entrevistarnos. ¡Qué bueno, señoras y señores! Con ustedes en esta gran celebración de la independencia de la República Dominicana, desde el Mosley de Charlotte, en Derham, Massachusetts, seguimos con más de Más TV. Continuamos con ustedes, damas y caballeros, Más TV, su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos. Tenemos Fundo Arco, la Fundación Dominicana del Arte y la Cultura en Boston, celebrando 176 años de la independencia de la República Dominicana. Un evento explosivo por todo lo alto, en el Mosley, en Derham, Massachusetts. Y tengo el placer de tener la comandante de este escuadrón de hombres y mujeres que preside Fundo Arco. ¡Bienvenida, feliz! ¿Cómo te sientas, señora presidenta? Muy emocionada, muy contenta con el respaldo que la comunidad nos ha dado esta noche. Creo que la gala hasta el momento ha sido exitosa y espero que culmine de la misma manera. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su presencia y su apoyo. Para nosotros un gran placer, un gran espectáculo desde el opening, la presencia de lo que es la cultura en escena y obviamente el arte popular con la reina del merengue, Mili Quesada. Correcto, esa es la idea de la gala, es el despliegue de nuestra comunidad, para nuestra comunidad aquí en Boston. Bueno, una cantidad de personalidades presentes esta noche, como cada año, ya se ha convertido en una tradición. Muchos empresarios, oficiales electos, gente de nuestra comunidad, nuestra diáspora. Y no solo eso, mucha gente de otras comunidades, de otras etnias, también disfrutando de lo que es esta celebración de la independencia dominicana. Eso es así, eso es correcto. Y nos sentimos sumamente orgullosos y agradecidos por ese respaldo que nos han brindado. Bueno, en la noche de hoy, yo creo que ustedes se coronan con un gran éxito, no solamente por esta actividad que está brillando, como hemos dicho, sino porque usted en su discurso también ha hecho un relato de todas esas actividades, todos esos logros que han tenido trabajando por la comunidad. Finalmente, ustedes entregan aquí, precisamente a jóvenes destacados de nuestra comunidad, becas. ¿Cómo se siente con ese gran trabajo? Déjame decirte que es la satisfacción del deber cumplido. Esos jóvenes se merecen eso y por ende, Funduarco está aquí para repartarlo. Bueno, bienvenida, feliz. Para nosotros es un gran placer. Quiero, a través de usted, llevarle a todos esos hombres y mujeres que le acompañan en esta importante organización, nuestras felicitaciones y un abrazo de solidaridad. Sepa que siempre vamos a estar con ustedes. Muchísimas gracias, lo agradecemos del alma. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Bienvenida, feliz, señoras y señores. Presidente de la Fundación Dominicana para el Arte y la Cultura de Boston, Fundo Arco. Aquí desde Mosley, en Vera, Massachusetts, celebrando 176 años de la independencia de nuestra República Dominicana. Señoras y señores, qué grande es la celebración de estos 176 años de la independencia de la República Dominicana. Y estamos haciendo un recorrido por donde nuestra gente, aquí en las diferentes mesas. Tengo por aquí nuestros amigos, compañeros también de trabajo del periódico El Mundo. Aquí tenemos a Juan Luis Montero, a su esposa y tenemos otros amigos. Vamos a escuchar. Primeramente, cuál es la impresión de ellos, cómo se sienten de estar celebrando aquí la independencia dominicana. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí celebrando el aniversario 176 de la independencia y estamos felices en Fundo Arco celebrando y nos sentimos muy bien porque realmente todo está, le ha quedado todo muy bonito. Súper, súper contento de estar aquí hoy celebrando junto a toda esta granja, maravilloso Ernesto, maravilloso, celebrando el 176 aniversario de la independencia dominicana. Arriba la República Dominicana. Súper contenta de estar celebrando este día con los dominicanos, somos venezolanos y estamos compartiendo con ustedes la alegría de su independencia. Sí, a pesar de que no soy dominicano, celebrando aquí en grande contra ustedes los 176 años de la independencia, me siento como uno de ustedes, orgulloso, feliz de celebrar en grande otro aniversario más de la patria de Quisqueya. Señoras y señores, este es el sentido de nuestra gente, algo bien bonito, lo que se está viviendo aquí en el Mosley, en esta celebración de estos 176 años de la independencia de la República Dominicana. Yo soy Ernesto Bautista, como siempre, Más TV, la dinámica de la televisión dominicana en los Estados Unidos, presente. ¡Qué chévere! Seguimos disfrutando, señoras y señores, 176 años de la independencia de nuestra querida República Dominicana, Más TV, su dinámica de la televisión hispana aquí en los Estados Unidos, presente en el Mosley, en Deran, Massachusetts, la Fundación Dominicana del Arte y la Cultura aquí en Boston, pues tirando las puertas por las ventanas. Miren cómo estoy rodeado de tantas bellezas, miren esto, miren señores, cuántas, oye, una digna representación de la mujer latina, la mujer dominicana. Vamos a conocer el nombre de todas estas bellas damas. ¿Su nombre? Elsa Jiménez. ¿De dónde tú eres, Elisa? Santo Domingo. ¿De la capital? Herrera. ¡De Herrera! Santo Domingo Este, yo soy de Manu Guayabo, de la parte Oeste. ¿Cuál es tu nombre? Ena Jiménez. ¿De dónde, Ana? También de Herrera. ¡De Herrera, mi gente, la zona oeste de la capital! ¿Cuál es su nombre? La Ita Tejeda. ¿De dónde? Del Distrito. Del Distrito Nacional, capital. Y aquí tenemos a la Presidenta, Feliz. Bienvenida, Feliz, y al Distrito Nacional. El Distrito Nacional, y aquí tenemos... Jim Liriano, de Santiago, Santiago. Heidi Rubiera, de la capital. ¡Vaya! Bueno, vamos, ¿qué le ha parecido a usted la celebración de esta noche? Yo sé que usted está feliz, feliz, feliz. Estoy feliz, es mi primera vez en la celebración y ha estado muy hermosa, muy emotiva y muy dominicana. ¡Qué chévere! ¿Cuántas veces has venido a esta presentación? Esta es mi segunda vez. ¿La segunda vez? ¿Qué le ha parecido hoy? Excelente, excelente todo. ¡Ay, qué bien! ¿Háblame de esta experiencia? Muy bien, excelente, la estoy pasando súper. ¡Qué chévere! Bueno, ¿cuántas veces has estado en esta celebración? Ya van varios años que venimos. ¿Varios años? Sí, correcto. Ah, pues ya tú me cogiste el poquito. Ya tú sabes que esto hay que venir a disfrutar. Claro, todo el tiempo, que venía a celebrar. ¡Qué chévere, Elisa! Igualmente, varios años viniendo aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, señores, eso es lo que demuestra que la dominicanidad es algo que no importa donde usted esté. Si usted es dominicano, este pedacito que está aquí se convirtió en un pedacito de quisqueya. Por eso aquí seguimos diciendo ¡Que viva la República Dominicana! Continuamos, señoras y señores, recogiendo la impresión de nuestra gente. En esta gran celebración de la independencia de la República Dominicana. Nuestra gente se siente feliz. ¿Cómo se siente usted? Muy orgullosa de ser dominicana. Siempre mi padre en alto, como dice nuestra bandera, Dios, Padre, libertad. Muy orgullosa de ser dominicana. Y estamos celebrando la independencia. Y vamos a seguir celebrando porque nosotros somos libres y somos democráticos. Hay democracia en República Dominicana. ¡Qué bien! ¡Que viva quisqueya! ¿Cómo se siente usted? Muy feliz de estar aquí, compartiendo con la gente de Fondo Arco. Muy contenta. Muy contenta, compartiendo con todos mis pueblanos y compatriotas en esta noche tan especial. ¡Feliz! Feliz celebrando con todos mis compañeros y orgulloso de ser dominicano. Bueno, vamos a seguir, señores. Yo voy a robar por aquí. Déjame dar la vuelta por aquí para recibir la impresión de nuestra gente. Aquí están nuestros hermanos, Tony Barros, hermanos míos. ¿Cómo se siente? Feliz de la vida, celebrando la independencia nacional. Este año es un año muy especial. Los muchachos jóvenes allá están haciendo el trabajo. Y nosotros aquí, pues, felices. Porque realmente, donde quiera que nos encontremos, los dominicanos seguimos siendo dominicanos. Felices, satisfechos, contentos, soñando por una patria nueva, por una patria diferente, por una patria que sea inclusiva. Así que, felices. ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con todos los dominicanos y vanilejos a la vez, celebrando nuestra independencia. ¡Qué bueno, señores! Y vamos a continuar por aquí. Tenemos aquí también otra figura, otra cara conocida, otra cara muy, pero muy familiar de todos ustedes. Una de nuestras líderes, Jacqueline Peguero. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Feliz de la vida porque estamos celebrando nuestra independencia en este día. Y estamos felices porque en nuestro país está la gente defendiendo nuestra democracia, la juventud está sacando la cara con lo que somos. Tengo motivos para celebrar. Estoy muy orgullosa de nuestra juventud y de nuestros dominicanos, especialmente hoy. ¡Qué bien, señores! Esto es lo que se vive aquí, en Tarima, nuestra reina del merengue, Mili Quesada. ¡Vaya, qué bien! Seguimos cogiendo esta panorámica, seguimos con esta cobertura especial desde el Mosley de Charles Endera, Massachusetts, Ernesto Bautista. Más TV, presente. Seguimos arriba a la República Dominicana. Cáles de la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! 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 El momento de hablar bien en público Y de perder la timidez ha llegado Participa en el curso taller para hablar correcto Y perder el miedo escénico De la Escuela de Comunicación Las Américas ECLA Desde el sábado 12 de octubre De 9 de la mañana a 12 del mediodía Por un periodo de 6 semanas Podrá aprender cómo usar su voz A tener confianza en sí mismo Con eficaces herramientas que le ayudarán a tener Una mejor dicción Con técnicas de respiración y vocalización Y además de otros ejercicios que le favorecerán Recuerde llamar para información e inscripción Al 978-376-5085 Y participe en este interesante curso taller De locución de la Escuela de Comunicación Las Américas Las clases serán impartidas En la Escuela Donovan En el 50 de la Cross Street En la ciudad de Lawrence Recuerde anote este número Para inscripción e información 978-376-5085 Curso taller de locución Para hablar correcto Y perder la timidez Los verdaderos expertos en el arte de la belleza Arreglos y cortes de pelo para damas y caballeros Están en el Salón 22 Que está ubicado en el 5256 de la SS Street En el Downtown de Lawrence Edinson Solange y un equipo de especialistas Le darán el trato que usted se merece para lucir bien Salón 22 Con teléfonos 978-682-7700 Y 682-5322 Y para su cita Llame al 978-423-9200 En el 97 de la South Broadway En la ciudad de Lawrence Se encuentra una boutique completamente surtida Para la mujer de este tiempo Kiara's Boutique En Kiara's Boutique Usted consigue todo lo que necesita Para la vestimenta de este tiempo Las atenciones de Miguel Kiara's Boutique tiene accesorios para damas Todo lo que usted necesita Para salir elegante Usted lo consigue en Kiara's Boutique Una boutique que lo tiene todo Para todas las damas que gustan de vestir bien Las damas que visten al estilo de este tiempo Pueden comprar sus accesorios Sus prendas de vestir Carteras Todo lo que necesitan Está en Kiara's Boutique En el 97 de la South Broadway En Lawrence Con teléfono 978-689-7377 Kiara's Boutique lo tiene todo Desde que te vi me dio pa' ti Pa' ti, pa' ti Desde que te vi yo me enamoré de ti Desde que te vi me dio pa' ti A mí me dio pa' ti Desde que te vi yo me enamoré de ti Sigan en sintonía con el programa Más du-du-du-du-ro Más TV Te lo digo yo, Milka La más du-du-du-da Hola mi gente Soy Luis Miguel de la Marga Y los invito a que sigan en sintonía Con Más TV TV El que más se ve TV Más TV Un nuevo concepto En la dinámica de la televisión hispana Más TV Más TV Más TV Más TV Más TV Más TV